Voy a por mi enemigo. Hoy vamos de Ikebukuro hasta allá, ¡pum! Me gusta, ya no me hace falta subir a la montaña, hemos llegado. Hemos llegado ya, ¿a qué hora has salido de casa tú? Yo a las 6 y 40. Yo también he salido cerca de las 7 y ya estamos aquí a las 9 y 20. Es buena hora para empezar a subir la montaña. Y para no subirlo también es buena hora. ¿Cómo han sido los cálculos que hemos salido? 40 minutos tarde y hemos llegado a la misma hora. Porque ya estaba todo... No, hemos llegado 20 minutos tarde. Porque había añadido un feedback. El Antonio Factor. Título 17 de Friki and the Geek. Se me ha olvidado. Y hemos terminado este mes en un rato que nos pusimos de subir un vídeo cada día y lo hemos cumplido. Esto es increíble. Hoy es el último día del mes. Hoy es el último día. Slow Club. Slow Club los cojones. Rodrigo, al aire libre, haciendo deporte. Esto es algo que solamente se ve una vez. Llamaba a Makunai. La montaña no está dulce, no la chupes. ¿Qué quiere decir? No te confíes. Qué ton más jodido que parece. Si eres un abuelillo, cuidado. Que te mira con malos ojos. Hagunai. Hemos hecho hiking en español. ¿Cómo se dice hiking? Senderismo. Senderismo. Trekking, ¿no? También le dice trekking. Que es algo muy... En Japón hay mil rutas de hiking y tal. Y hay muchas que están ya masificadas. Hay demasiada gente. Y van súper preparados los japoneses. Los japoneses van preparados. Se compran toda la ropa del mundo, las mejores marcas. Se pueden gastar miles de euros. Para subir, con un infernillo, hacerse un café en la montaña de arriba. Beberse y decir... Pero como nuestros padres antes, ¿no? ¿Tú hablas español? Hablas español. Sukemen. He aprendido. No hables. Sí, pero nuestros padres. Donatemeosencia he aprendido español. Lo hacían, pero subían con sus zapatillas toda la vida, con unos equipos que iban con todo North Face. Llevan el cascabel también. El cascabel es importante. Es por si te ataca un oso. ¿Vale? El cascabel hacia abajo. Si te ataca el oso, le das al cascabel para que vengan a ayudarte. Sí, claro. Es como la película de Revenant. ¿Habéis visto la película? No. ¿La has visto? Todavía no. Pues hay un ataque de un oso. Y aquí acabamos de ver el cuidado con los osos. Mira, cuidado con los osos. ¿En serio? ¡Human y chui! ¡Joder! Mira, mira la cara del oso. Mira el oso. Si veis a japoneses subiendo en montañas concas, cabeles es por el oso. O porque son gatos. Esta es la sabiduría de hoy que os podéis llevar con este camino. Sabiduría oriental. Sabiduría del hiking en Japón. Nos hemos perdido la montaña. El bonito nos va a guiar. Estamos aquí en Gentaichi, al lado del puente. Esto parece una aventura gráfica. Y ahora nos vamos a ir a esas montañas para arriba. Una vez para abajo. Ahí está mi enemigo. Voy a pegarle hostias. ¡Más o menos 40 minutos en montaña! En montaña, subiendo. El camino de montaña. Ahí hay cafetería de japonés. ¿Cerveza? Sí. Y sake. ¿Sake? ¿Nihoncho? ¡Nihoncho! ¡Nihoncho! Tampões latas históricas. De hecho, ¿qué vende a las áreas? Si. ¡Átima! Tampoco japonés, traje hasta las savioras. take denidos co, ¡Nihoncho! Gracias. Gracias. ¿Ya estamos aquí? Sí, sí. Pero de aquí a aquí cuarenta minutos, ¿no? Aquí, aquí. Cuarenta. ¿Y de aquí a aquí? Treinta. Ah, ¿ahora? Antes de empezar a subir. Por este camino. Sí, sí. Montaña fácil. Estoy súper feliz. Nos han invitado a coger Takenoko. ¡Takenoko! Estoy sinceramente... ¿Por qué era este tu sueño? ¿Por qué se te metió en la cabeza? Esto del Takenoko. Porque me lo contaste tú una vez. Yo recuerdo que yo comía Takenoko y pensaba... ¿Qué es el Takenoko? Bueno, te comés el brócoli. Pero me dijiste, Takenoko es la hostia, lo coges, luego hay que pelarlo, luego hay que cocerlo mil horas, luego que no sé qué. Y desde que lo vi y lo hice, ahora aprecio mucho más el Takenoko. Y yo pensé... Claro. Y yo comí, pensando en toda esa mierda de proceso, y dije yo, es la hostia. Y ya de hecho me gustaba el Takenoko, pero ya te digo, me puede gustar el brócoli. ¿Qué es el Takenoko? Los brotes de bambú. Ah. Y desde que... Entonces me puse, busqué vídeos en YouTube de cómo era el rollo. Y dije, esto es la hostia. Y entonces quería ir a hacer eso. Y le pregunté a mi mujer, ¿no? Y decía, ya, pero eso hay que ir en Chiva a un lado y hay que pagar. O sea, hay que pagar para entrar al sitio. Luego pagas por el Takenoko que te llevas, por kilos. O sea, que vas pagando un dinero al que te sale como 20 veces más barato, te compras en el supermercado, ya cocinado, que es absurdo. Yo hoy hemos tenido la suerte de que nos hemos encontrado al señor Sakata, que era un tío que habla español, muy simpático, y nos ha invitado a entrar al campo de otro amigo. Que no recordamos el nombre. Un señor Suzuki, creo que se llamaba. ¿Es un amigo de Suzuki? Un amigo de Suzuki. Un amigo de Suzuki. Hemos entrado en su campo de bambú, y hemos sacado el Takenoko. Sí. Muy guapo. ¿Y te lo llevas ahora? ¿Cuántos Takenokos te llevas a casa? Llevas la mochila y llevas el Takenoko. No cuenta Takenoko al mínimo. Llevas el doble de peso de vuelta. No queda bambú en esta montaña. La he esquilmado. El oso panda se va a extinguir de esta región. El oso panda. Pobredito, los oso panda se han quedado sin bambú. Mandad bambú, por favor. Si queréis salvar al oso panda, mandad bambú. SMS al 9845. Bambú, por favor. Rodrigo va a sacar un Takenoko aquí. Ok, esto es el Takenoko, que es el brotes de bambú. Brotes de bambú. Es el brotes de bambú. Y a darle para cortar aquí, ¿no? Es el brote de bambú. ¡Uh! 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 ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Susgood! Se ve la cosa. ¡Ah! ¡chowdy! Ese es el sitio perfecto. ¿Sí? Esto es rojo. A partir de ahí es donde está más duro. De aquí para arriba es comestible. Es blandito aquí. De aquí para abajo no se come. Hemos capturado ya el taquenoko, enséñanoslo, Rodrigo. Mi taquenoko es el sashimi crudo, normalmente se cocina, está sin cocina entonces es blando pero está un poco amargo, entonces hay que comerlo con el wasabi y la salsa de soja. El problema es que dicen que esto te alergias, es que duermen la lengua y vas a morir. A ver, mojalo ahí el wasabi. Hola. ¡Cin-chin! ¡Salud! 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 ¡Caburi! Hemos venido hasta la montaña Caburi. Hemos subido todo por aquí, para que viera aquí. Tenemos unas vistas acojonantes aquí, ahora mismo. Y hemos conocido por el camino a nuestro amigo, o a tu nombre, ¿eh? Sacata. Sacata-san. Hemos conocido a Sacata-san, que habla español porque ha estado en Chile. Chile. En Chile. Viajando por Sudamérica, México, hasta Chile. Hasta el Polo Sur. Sí. Y, por el camino, hemos subido con él, y hemos conocido aquí al resto de sus amigos. Hemos conocido también a Adolfo, que nació en Bolivia, y que resulta que somos vecinos. Y ahora vamos a ir al templo. Otra de las cosas que mola de subir montañas en Japón es que te compras templos de estos... No, no te compras templos. Te compras templos. Te encuentras... Te encuentras... Te encuentras yinjas. Inversiones. Invierte en un puto templo. Invierte, invierte en un templo en Japón. Oye, un momento. ¿Hay un dibujo de un zurullo, tío? No, son serpientes. Ah, vale. Parece que hay un dios serpiente. Dios zurullo. Y hemos encontrado el yinja este. Que es el yashukuni yinja. Y el más típico es Takao-san. Cuenta tú del Takao-san. Pues el Takao-san está al lado de Tukio. Se llega en nada, está muy bien localizado y todo el mundo sube allí. Todo el mundo. O sea, es como una procesión. Es como la romería de Sevilla. Ahí sube todo el mundo. La gente con los caballos. Ahí cantando. Flamenquito. Arsa, arsa. Bueno, esa última parte no. Ni caballo ni flamenquito. No hay caballos en Takao. Pero en la japonesa sube en tacón. Con tacones. Luego también se puede subir con telesilla. O sea, se puede hacer trampas. Y yo una vez bajé. Luego se puede bajar por la carretera, ¿no? Y bajé cuando era de noche. Me da a cojones. Te jode las rodillas. Te jode los nervios, tío. Eso sí. Parece una película de miedo aquello, tío. Eso es algo serio que podemos decir. Cuando vayáis a subir alguna montaña por Japón. Anochecen temprano. Anochecen muy temprano. Y si os quedáis perdidos por ahí. Más de lo normal. Anochecen antes. Es posible que nos pase. Planead bien y salid pronto. El día que subes la montaña, anochecen. Así. Con cuidado. Planead y salid cuanto antes. No caigan en ataque. Dar zera, pulir zera. Solamente bajas. Bajas. Pero llegas. Llega tanto. Llega tanto. Porque esa rodilla la baja mucho. Ahora sí. Es más. Eso. Entonces lo bueno es que desde lejos. Llega más. Eso. Y este. Que bonita es la montaña. Me recuerda cuando era joven. Y empecé mi entrenamiento. Entrenaste en las montañas tú. Si. Con Son Goku. A Son Goku. Lo conociste aquí. Le daba capones. Son Goku aterrizó a la cápsula aquí en el río este. Y me despertó. Te despertó a ti. Y que le hiciste a Son Goku. Eh. 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 Mmm. Le hice un cancho. Le hiciste un cancho. Y eres tú el que le presentaste a Bulma. ¿Cómo fue? No. Le presentaste a Abuelo. Porque era un tío que estaba ahí aburrido en su casa. Un gatito ahí ahí. Y le dije, toma Abuelo. A ti. Dile algo al gato. Y la vivienda en el año. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!